Sí señor, venimos compitiendo ya aproximadamente unos 5 meses que iniciamos con el torneo de la liga y gracias a Dios hemos venido haciendo las cosas de la mejor manera. Sí, hace 8 días, hace 15 días, perdón, jugamos de visitante, tuvimos un marcador de 7 a 1, entonces la idea era pues tener la pelota para que no nos costara desde un principio. Sí, sí señor, obviamente seguir trabajando, queda seguir trabajando, implementándole la idea de juego a los niños y poder salir campeón a nivel departamental.